Chocolate, chocolate, café, chocolate... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bueno, espero que muy bien. El vídeo de hoy es diferente, ¿y por qué? ¿Por qué he venido hasta Shattiva? ¿Y veis por qué Shattiva? Pues porque estaba trabajando por aquí cerca, porque debido a mi profesión tengo la posibilidad de viajar muchísimo, de conocer mucho su tiempo, y sobre todo la gastronomía de cada lugar. Y yo soy muy bonita. Y entonces, yo he ido preguntando, he dicho, oye, ¿cuál es el dulce típico de por aquí, de Shattiva? Que ha dicho, pues el armerí, que lleva calabaza, almendra... Y he dicho, eso, tengo que probarlo, tengo que saber cómo se hace. ¿Y qué ha hecho? Pues he ido buscando, he encontrado una pastelería maravillosa que se llama Bosca, y los chicos, sus propietarios, que son dos chicos maravillosos, me han abierto las puertas de su casa para enseñarnos cómo se hace el armerí, el postre típico o el dulce típico de Shattiva. Así que vamos con Jorge, con Ernest, a probar ese súper dulce. Vamos con el vídeo de hoy, que es dulce típico de Shattiva by Giselle. Pues ya estamos aquí en su obrador, y bueno, vamos a hacer el armerí, que el ingrediente principal es la calabaza. ¿No? ¿Y qué más? Almendra cruda, azúcar, huevos, canela y limón. Es importante decir que este dulce es bueno para, se lo pueden tomar los celíacos. Sí. Y no lleva nada de harina. Hombre, light light tampoco es, ¿no? Porque lleva mucho azúcar, el huevo, la almendra y lleva calorías, pero es para celíacos, así que es importante. Empezamos. Lo primero que hay que hacer, Jorge, ¿qué es? O sea, la calabaza. Ah, bueno, que la calabaza está cocida. Asada. Esta sala, ¿cuánto tarda más o menos en hacerse? Unos 30 minutos, 40. ¿Cómo empezamos? La echamos en el bol. Pero la tenemos que ir a sacar, así que la... Claro. Voy ya. Voy, ¿eh? O sea, voy. Le doy, ¿eh? Ay, qué buena punta tiene esto. Mira, mira, es que es muy fuerte. ¿Todo? ¿Lo he hecho todo? Sí, toda, toda. Vale. Es un sabor, qué gustoso. ¿Tenéis una cuchara más pequeña? ¿Por tener? ¿Si quieres probar? Sí. Esas cosas, hay que probarlas antes, ¿no? Porque, claro, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Y si no lo pruebas, pues claro, no hay manera. Entonces, yo con la excusa, le cojo un trozo. De calabazinqui. ¿Sabes? ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Qué dulce! ¡Mmm! ¡Buenísima! Está deliciosa, buenísima, dulce, ya, sin nada, sin azúcar y sin nada. Las cantidades es a ojo. Depende de si te gusta más, con más azúcar, con menos azúcar, con más almendra. Y ahora echamos todos estos ingredientes juntos. Sí. Vale, pues vamos allá. Empezamos con la almendra molida, cruda, pelada. Hemos echado un medio kilo. Medio kilo. Medio kilo de almendra. Medio kilo de azúcar, más o menos, aproximadamente, ya hemos dicho que es al gusto. Canela. ¿Cuánto? Una cucharadita. Una cucharadita de canela. Venga, y media, que a mí me encanta. Los huevos. Cuatro, en este caso. Y por último, limón. Último ingrediente de un limón como este. Hola, ¿qué tal? O sea, esto no es un limón, es un pomelo. Esto es un poco en mi cabeza. Hay una cosa que a mí siempre me pasa con el limón cuando lo uso. Bueno, siempre no, pero muchas veces que me acaba amargando un poco. Eso hay que rayarlo amarillo. ¿Sólo lo amarillo? No llena lo amarillo. Pero es muy difícil, ¿no? Está muy juntos. No rayar lo blanco, solo lo amarillo. Ojo. Ya tenemos todos los ingredientes juntos. Y ahora lo que hay que hacer es mezclarlos. ¿Cómo lo hacéis normalmente? Aquí lo removemos a mano. Pues a mí me encanta mancharme las manos, me encanta usar las manos para todo, para maquillarme, peinarme, cocinar. Así que... ¡Al ataque! ¡Uy, por favor! ¡Qué desestresante! ¡Buah, tiene una textura emocionante! Ya tenemos la mezcla hecha y ahora el siguiente paso... Ponerlo en un recipiente y al horno. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿A cuántos grados? No, no, no. A media hora o por ahí. ¿A cuántos grados? 170-180 grados. Vale. Vamos a ponerlo en los recipientes, al horno, en esto que es súper fácil, muy rápido. ¿Cuánto tiempo? ¡Buah! ¡Qué chiquita! Entonces, ¿cómo lo decoramos? ¿Tiene alguna cosita por encima o así? Porque digo, las remetas... Ponemos remetas crudas, y luego para fermentar ponemos azúcar con canela. ¿Vale? Pues vamos a ello. ¡Al horno! ¡Nos vemos! ¡Papá! Este es el resultado, aquí tenemos el súper arrumadí. ¡Papá! Huele que alimenta. Le hemos añadido alguna almendrita más, ¿verdad? nos hemos animado y este pues bueno aquí veis la pintaza que tiene voy a probarlo que bueno buenísimo los pasanes como los hacéis os he preguntado ¿no? y me dicen no no, hacemos el hojaldre o sea no compráis ni la masa hecha para enrollarlos nosotros o sea hoja a hoja el hojaldre ¿no? y hacen unas cocas también saladas con pimiento cebolla, todo lo cortan aquí no traen nada prehecho o sea hay que venir a la pasticería a buscar de verdad espectacular como hacen las cosas pues este ha sido el vídeo de hoy en esta súper pastelería de Shakira pastelería a buscar con este postre típico de aquí que se llama Arnalí, espero que os haya gustado hacerlo en casa que es súper fácil gracias chicos por gel esperadme por abrirme las puertas de vuestra casa y volveré pronto o sea es lo que seguís probando cosas cuando quieras chau